Hoy que queremos practicar el terror nos toca el CT, hoy que queremos practicar el CT nos toca el terror, me cago en 10 Bombside muerto Hostias, estoy ciegísimo tú Oh, ¿otro? Te va a buscar, te va a buscar, te va a buscar, por corta, por corta Muerto, corta Muerto, calma ya, calma ya, calma ya, quedan los monsters Un dildo creo Uno sube parque, solo dos parques No, se me ha montado el ancho, se me hacen bola ¿Hay dos muy tocados o no? No, solo uno va a dos Y ese no es Ya me doy cuenta, ya Si mi gente, hostia, me acaba de meter ese Uno, buenas, buenas Dildo, muerto Unos grafitti Trasmente, planto Calma, calma, plantamos Uno jeven ya Uno CT Corta, tensi, apóyate con black Jeven uno Ct Buena Me abro El puto ruso de mierda ese con doscientas horas me está pegando unas tortas que me cago en su puta madre. Y basuras. Muerto. Muerto. Es el de la WP, el hijo de perra de la WP. ¿Vais a por él, Frank? Voy a buscarlo. ¿Te lo vienes? Sí, parecía. Ahí lo tiene. Toma. Pero quería jugar, tú. ¿Dónde vas? Vampiro, vampiro. Intenta flash con ese motor. ¡No, que me gano un warning! ¡Let's go! Última gracia, ex-sluity. ¡Ay, Dios! Buenardo. Ponder la puerta y la tiro. Va, uno, dos, tres. El de cuarta es frota. ¿A la derecha? Buena, titán. Tiramos los CT. Tíralo. El camión, el camión. Me ha dejado el culo fino. Gracias, flipin. No me he acabado. Busca y soltar. ¡Encédete! ¡Ja, ja! Sube por camión. Se abre, se abre. 5, 4, 3. 2, 1, 0. Está bien, ¿eh? Sí, nos hemos visto fuertes. A ver, he puesto discotec. Pues joder, me están metiendo presión. Pues he puesto discotec. Disconet para darle a buscar. Pero he puesto discotec. Ya la grupo se ha ido. Everybody go to the discotec. Toma, cagar, piñeiro. Uf, estos portugueiros. Por fin, luego se botecó. ¿Te imaginas? ¿Qué cosa estoy viendo? ¿Pero qué coño estoy viendo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué acabo de ver? Toco la bomba y apuntamos. Uno corta ya. ¿Cómo estás, creo? ¿Monsters? ¿Me piqué? Monster corta, chicos. La toco. Apuntar monster va a abrirse. Tengo monster. Muerto. Ya está. La toco otra vez. Apuntar corta. Bueno, expuso. Puerta está. Puerta ahí. Buena equipo. Aplausos. ¡Aplausos! ¿Puedes tirar? Uno parque. ¿Muerto? Tírales. A piña parque. Vale. Está ahí. Yo creo que la está de lleno. Limpio, limpio. Míralo, qué bueno. Bomba. ¿Te has quedado o no, Blas? ¿Te has quedado o no, Blas? ¿De qué me he quedado? No te has quedado. Está con el móvil, tío. Tira por qué no me lo he quedado. No me lo he quedado o no. No me lo he quedado. Tira por qué. Pues tienes razón. Pues tienes razón. ¿Qué pasa? Toma, eh. Para cuál del siguiente hit, stacks. Ni pare ni mare. Ah, 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 ah. Ahí uno aguanta. Hay uno. Está entre ellos. Díralo. El otro también. ¿El único que ha estado en la derecha? Acerca de las escaleras. Toma. ¿Dónde? 360, no uscopy, te doy 10 suscripciones, Staxx. Ya se ha flipado, Staxx. ¿Qué va? ¿Has hecho el 360? Ha sido buen, Toñar. Qué bonito el 360, qué bonito. ¿Cómo se ve? Sí, 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 lo he visto yo. A ver, ¿qué opina el chat? Yo sí lo he visto, pero no lo he podido enseñar. Es que el tío encima se le ha puesto a huevos y es que es mongo, lo tío. Mira el Black, mira el Black, mira el panolito, ahí les go con los viejos, ahí les go con los billetes. Veda para el Lamborghini, que no, que no, pero para los tapones. Vale, ya los tienes. Si es que lo ha hecho. Cada vez que abro la boca sube el chat. Lego, Lego, sí, Lego, Lego. Eso es lo que estoy pensando ahora. Un trocito del Lamborghini. Dame esta en 60, porfa. Me mata, me ha matado arriba en globo. No, 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 no. Hay una FK. ¿Ese era o era otro? El congilo es esta FK. Ah, ha dimitido ya. Flipin, un piso en la playa también, no te jodes. Ah, yo por mí sí, hombre. Pero, Rubi, que tú eres el que está en Andorra, dame tú a mí, cabrón. Es un VJ. ¿Y qué pasa? Pues qué pasa, pues ahí. Pues ahora en Julio adivina quién viene, Rubi. Adivina quién viene en Julio. Ma, ¿quién viene en Julio? ¿Quién viene en Julio? Monedero. ¿Cómo? Hacienda, coño. Yo jugaría otra vez. Sí, porque he parrillado a la red de una paterna así. ¡Una puta mierda! Se está gastando el hijo de puta las 10 suscripciones que le he dado. Ma, esta partida ha matado a 30. Tres, dos. Buena. Un poquito antes. Tírame a OVP. Te siempre piensas en ti, has visto tranquilo, Frankie. Eres el único que piensa en mí. Ese es el problema en este puto equipo. Lo bueno es que yo tranquilo. Joder. En este puto equipo de ratas. Tres, sesenta. G-shot y te doy 20 subs. Se la quitas del tiri, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. 20 subs pesa, ¿eh? Sí, se la quitabas del tiri. ¡Aoskara! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va la oreja? ¿Se placea ahí, Blanc, detrás? Vale. ¿Lo tienes? Creo que están arriba de Conector esta vez, ¿eh? Coño, ¿qué ha pasado uno? Qué malo es. Por favor, what? ¡No me lo creo! ¿Qué mierda es esta, tío? Mira el Conector 2Ruby todo el ratbo, desde corta. Lleva al Ciego, me zampa la flag y va pa'l Frank. Seguro que ha dicho algo, pero no se lo ha escuchado. Bueno, que sí. Esta peña. Otro corta, creo, ¿eh? Voy a pillar con Héctor yo. Corta, yo tengo corta, Flaps. Con Héctor muerto. ¿Le tiro un bot o nada ahí? Está ahí, está ahí. Lo tiro. Junta, junta. No se va a ir. Está ahí aguantándome a mí. ¿Me ha presido la puntita? ¿Qué pasa? Es que madre mía, tío. Todos aguantando el pincel y llega el blast de listo. Voy a ganarlo por tiempo. ¿El loro? No, no. No, no, viene nada. ¡Oh! 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 Madre mía, este aún me está buscando. Tengo flash si quieres, deep, ten. Uff. No, jone, ahí. Está con el MVP ahí. No veo, corta, cuidado. Se ha ido el dildo, se ha ido el dildo uno. Te voy a Monster. Si tienes una flash, tírame aquí para que salga. Tíramela por encima del muro como antes. Vale, va. Agua, has muerto. Vale, Monster uno. Muerto. Eso es. Aguanta que no va a asomar él. Ojo con este... En corte es imposible. Yo creo que está CT, eh. Sí. Sí. Por corte ha venido yo. Aquí. Tenía VP, eh. No muy alza, ¿en qué crea? Pues sí. Hombre. Ningún tipo de duda. Pues sí. Pues sí, pues sí. Tengo... Esperad, esperad. No, no, esperad. Esperadme, porfa, esperadme, porfa. Bueno, muerto, muerto. Esperamos. Vamos. Corta uno. No, no. No, es Black. Es Black. Bajo cielo. Agua. 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 Bueno. 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 Buena. Comp Crucycle Black. Gracias. Cuidado de espalda, El, de conector no le veo. ¡Patare mataré! ¡Odios! Black en serio. ¿Qué, flipin', me has oído. ¿No tienes que ir por conector? ¿Tienes que retroceder conmigo siempre y cubrir atrás? te he preguntado que vayas conector tío que pollas o adiós pero lo habíamos hablado, estaba hablado, bien, bien, va, se falla para prender, va atrás, hoy no pincharás Más información www.mesmerism.com